No tenemos ningún récord en cuanto a fútbol, ningún futbolista. Verga, como no. En el Pachenche, Romero, en el equipo de Maracaibo, empató a Boca, le jubiló a Chilaver. Lo jubiló. O sea, el Unión Atlético de Maracaibo, ese es el equipo que duró cuatro años en la ciudad, jubiló a Luis Chilaver. Lo jubiló, que viene el Torito Cáceres, que ya ves, cuatro a uno, cuatro a dos. No, no, yo me acuerdo del partido perfecto, ¿no? Pero no me había enterado que... Ayud, casi que media hora después, accediste el bus y ya, coño, dijo, no, ya, no juego más. Menos más que no nos conoce nadie y nos echamos arriba para Guayentero, está bien.